Tidosaurios, estos animales que tanto nos encantan que están entre reptiles y las aves, hoy Criolophosaurus. Criolophosaurus, que significa cresta congelada, es un genosaurio terópodo titanuro que vivió hace 192 millones de años en la formación Hanson, en la Antártida. Sí, has escuchado bien, el continente que actualmente es un páramo helado, algún día fue un exuberante bosque estacional. Criolophosaurio fue el primer dinosaurio antártico que recibió el nombre, pero no el primero en ser descubierto. Criolophosaurio fue un dinosaurio de tamaño medio, pudo llegar a medir 6,5 metros de longitud y pesar media tonelada, aunque no te parezca realmente grande, fue uno de los dinosaurios más grandes de su época. Algo bastante común de los dinosaurios de esta primera parte del jurásico es presentar una cresta como el nilophosaurio y el monolophosaurio, de los cuales ya hemos hablado en otros vídeos. El criolophosaurio no se queda atrás, ya que presenta una cresta en forma de abanico encima de sus ojos. La función de esta cresta aún no está bien definida, podría ser usada para reconocerse entre individuos de la misma especie, así como para apagodearse en la época de reproducción, cosa que se representó en el documental Titus of Revolution. El color puede atraer a una posible pareja. Pero también puede aterrorizar a un rival. Con los últimos hallazgos sobre lo distribuidas que están las plumas entre los distintos géneros de dinosaurios, hay paleontólogos y paloilustradores que creen que el criolophosaurio pudo llegar a tener plumas o al menos protopulmaje. Algo que puede llegar a ser lógico debido a que la Antártida no deja de ser un clima frío. Solo hay una especie de criolophosaurio, criolophosaurus egioti, descrita por Hammer y Hickerson en 1994. Habitat Vivió en la formación Hanson, una formación que se encuentra en la Antártida, que en esa época estaba cubierta de bosques de flora variada, al menos alrededor de la costa. Debido a que la Antártida se situaba más al norte y el clima era más cálido. Aún así, los animales de esta región debieron de soportar nevadas. Aunque esta zona no estuviera cubierta de nieve. Junto a los restos helados del criolophosaurio, se han encontrado restos de prosaunópodos descritos como Glacialisaurus, de 8 metros de longitud, similar a Masospondilus o Angisaurus. Además de un pequeño petrosaurio aún sin ser descrito y un sinapsido llamado Tritilodontes, del tamaño de una rata, y otro terópodo aún sin ser clasificado. Curiosidades El criolophosaurio tiene una gran importancia dentro del mundo de la paleontología, debido a que presenta características anormales, una mezcla entre características primitivas y modernas. Así es como los paleontólogos debatieron acerca de en qué grupo se debería agrupar al criolophosaurio. El criolophosaurio actualmente se cree que fue un dilophosaurido o pariente de un ancestro común entre los dilophosauridos y los tetanuros. El criolophosaurio fue originalmente hallado en el verano de 1990 a 1991 por William Hammer y su equipo en el monte Crickpatrick, en la cordillera transantártica. Es el primer dilophosaurio cardívoro de la Antártida y el primero de cualquier tipo en ser nombrado. El equipo de E.G.O.T. fue el primero en encontrar restos del criolophosaurio en una formación rocosa a 400 metros de altitud y 640 kilómetros del polo sur. Notificándoselo a Hammer El equipo de E.G.O.T. fue el primero en encontrar restos del criolophosaurio en una formación rocosa a 4000 metros de altura y 640 kilómetros del polo sur. Notificándoselo a Hammer Luego de tres semanas de trabajo, Hammer excavó 2300 kilogramos de rocas fósiles. El equipo recobró más de 100 huesos fósiles, incluyendo los del criolophosaurio. A día de hoy, criolophosaurio ha aparecido en DDoS of Revolution. Y nada más por hoy. Dale like si te ha gustado, suscríbete si todavía no lo estás, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!